Fueron años de maltrato psicológico y físico. Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, padeció el carácter de su esposo Luisito Rey en múltiples formas de violencia. Marcela Basteri, madre de Luis Miguel. También a las mujeres que padecen violencia machista, a las desaparecidas y a las asesinadas que lamentablemente se presentan a diario en nuestro país. Desaparecida continúa la madre de Luis Miguel. Foto, trinovelas, ¿por qué tomar como bastión a Marcela? La euforia que ha provocado Luis Miguel, la serie, va más allá de mostrar la vida de abusos que sufrió el cantante a través no solo de su infancia sino también durante su adolescencia. Marcela Basteri se convirtió también en un ejemplo de la violencia que sufren las mujeres, independientemente de la clase social a la que pertenezcan. Dice Gabriela Basteri en su columna para The New York Times, en plena aclosión feminista, el drama de Marcela ya no solo les pertenece a Luis Miguel y a su familia, les pertenece a todos los que luchan contra la violencia machista en Iberoamérica. Y sí, la violencia en contra de las mujeres, lamentablemente, va en ascenso. Los datos son fríos, crueles, sangrientos incluso. En los últimos nueve años, de acuerdo a información proporcionada por Nonviolence, son más de 9.000 las mujeres que en México han desaparecido, algo que coincide también con los datos otorgados en marzo pasado por parte del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, NPED, los cuales arrojan que en nuestro país desaparecieron 8.945 mujeres, de las cuales 625 se encontraron sin vida. La serie de Luis Miguel, de pronto, se centró en la desaparición de la madre del cantante. Foto, quien el misterio detrás de la ausencia. Lo escribimos hace unos renglones, lo que nos tiene pegados a nuestros dispositivos cada fin de semana, es la incertidumbre de saber si será o no encontrada Marcela Basteri. Con 48 años, Luis Miguel decidió romper el silencio, decidió contar su historia, esa que se basa más en la desaparición de su madre y en el abuso que no solo padeció él sino también la propia Marcela. El chantaje de quitarle a sus hijos, ponerlos en su contra, hacerla sentir que no servía para nada y el que ella necesitara la aprobación de Luis Rey para emprender cualquier proyecto, fueron parte de la violencia emocional y física que sufrió Marcela durante muchos años. Su realidad, es la realidad también de miles de mujeres en nuestro país. Tan solo en 2017, se dio a conocer que ese fue el peor año para niñas y mujeres en nuestro país. La violencia feminicida y la desaparición, principalmente de niñas, se desató en el 2017 y muestra una tendencia imparable. El primer semestre del año pasado, 914 mujeres fueron asesinadas en 17 estados de la República Mexicana. De acuerdo a información publicada en Sin Embargo, en cinco entidades desaparecieron 3.174 mujeres. La mayor parte de ellas tenían entre 10 y 17 años y la mayoría desapareció en el Estado de México y en Puebla. No violencia espera que activando el hashtag almohadilla no solo es Marcela y tomando como bandera la desaparición de la mamá de Luis Miguel, se alce de nueva cuenta la voz en busca de justicia no solo para la madre del cantante, sino para las miles de mujeres que siguen sin regresar a sus hogares. Podría interesarte, el hermano de Luis Miguel podría ser hijo del negro Durazo. Luisito Rey, ¿murió de sida? Lau Almaraz periodista egresada de la FESA Catlán.